En el centro de Buenos Aires, la calle Florida tiene muchos atractivos para turistas y porteños. Y uno de ellos se encuentra en el cruce con Diagonal Norte, y es el monumento al presidente Roque Sáenz Peña. La obra pertenece al célebre escultor argentino José Fioravanti, y se inauguró el 8 de agosto de 1936. La magnífica obra es de estilo Art Deco. Está realizada íntegramente en piedra marreplata, utilizando la técnica de la talla directa. En la parte posterior, una fuente vertedora encuadra el bajo relieve de una figura femenina. Ella representa la idea de Sáenz Peña de América para la Humanidad. Dos grupos escultóricos acompañan al homenajeado. La acogida está formada por una mujer desnuda que recibe a un niño, haciendo alusión a la preocupación del político argentino por la infancia desamparada. La vigorosa imagen de un hombre con la espada en la tabla de la ley simboliza el voto secreto y obligatorio. Así se recuerda que Sáenz Peña fue quien hizo posible su vigencia en nuestro país. La escultura del Hombre del Estado aparece sentado con sus manos apoyadas en un libro. Sus rasgos fuertes, su expresión decidida, muestran la tendencia esencialista de Fioravanti, que condensa las características sobresalientes de Roque Sáenz Peña a personaje, el llamado Señor de la República, o simplemente el revolucionario pacifista americano. La escultura del Hombre del Estado